¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición del Once Ideal. Los saluda Carla Chocano. Por supuesto, me acompañan Jornada a Jornada, Máxima Endaña y por supuesto, Iberán Vicente. Hoy nos volvemos a encontrar para elegir junto a ustedes a los 11 mejores, a los que más resaltaron en la jornada número 7 de la Liga 1 Bettson. ¿Cómo estás Vicente? Empiezo contigo. Hola Carla, como siempre bella, un abrazo a Máxima Endaña, al público como siempre, un querido público que nos ve todas las noches, todos los martes en la noche, un gran abrazo, un gran saludo. Tenemos tres indiscutidos de esta fecha que quedan marcados como los jugadores que tuvieron un nivel importante en la fecha 7. Creo igual que en esas posiciones que tenemos indiscutidos, hemos dejado de lado a algunos jugadores que también han hecho un partido importante, pero han estado en el mismo lugar. Está peleado. Y hay otras posiciones que hay ciertas carencias. A ver, muy bien. Maxi, ¿cómo estás? ¿Tienes un saludo especial para Vicente? Un saludo especial para Vicente. Sí, es siempre un placer, ¿no? Hoy es un programa muy especial. Después les vamos a contar por qué, por supuesto. Se darán cuenta con el transcurso de la semana seguramente. Pero nada, es un placer, como siempre, estar aquí en Once Ideal. Y lo que dice Vicente es muy cierto. La semana pasada no tuvimos ningún indiscutido. No tuvimos ningún indiscutido dentro del Once. Bueno, en esta semana, en este Once, tenemos tres futbolistas que han sido elegidos por la producción, tanto por Vicente y también por mí, en este caso, como los que son inamovibles y no pueden faltar en el Once Ideal de esta fecha. Muy bien. La producción me dice que Maxime Maña está un poquito nervioso porque se acerca el gran día. De ahí nos explicarás por qué. De ahí nos explicarás por qué. La producción dice que fue. Bueno, a ver, arrancamos entonces con el debate y empezamos por el arco. Así que vamos contigo, Vicente. Vamos con la portería. Creo que hizo un partido excelente en Juliaca. El arquero con más participación, con más atajadas de la fecha. Diego Romero, de Universitario de Deportes. Lo vence un autogol de Quina, pero después estuvo notable. Ocho paradas en el partido de Diego Romero y cuatro dentro del área. Mira, el jugador que quiere escoger Maxime Maña tiene la mitad de pararse. Con eso creo que Romero tiene que ganar. Y parece que Romero tendrá que seguir tapando ante el tema de Carvalho, ¿no? Que lamentablemente ha sido desafectado de la selección. A ver, vamos Maxi, ¿quién es la opción aquí? Y voy a ir a decirte lo que dice Vicente. No tuvo tanto trabajo, pero ganó el partido y mantuvo su arco en cero. Justamente, el rival de Romero es Enríquez. El otro Diego, el Diego Enríquez. El Diego del arco de enfrente. Su equipo ganó. Y cuando lo necesitó, no lo necesitó tantas veces. Pero cuando lo necesitó, terminó siendo, me parece que, que formidable la actuación de otro arquero joven. Recordemos que el año pasado estuvo en Cusco, que sumaba bolsa de minutos. Bueno, hoy es el arquero titular. Le da la confianza a Wilmar Valencia para que sea el arquero titular de Binacional. Y el otro día, frente universitario, cuando se necesitó de Diego Enríquez, Diego Enríquez respondió. Mantuvo su arco en cero y ganó el partido. Muy bien, ahí está. Entonces, hemos escuchado los argumentos de ambos. Así que, vamos con la decisión, señor director. Con la decisión nunca se sabe. El mejor arquero de la fecha 7 de la Liga 1, Edson, es, en este versus, de Diego. Diego Enríquez. ¡No! De Binacional. Mantuvo el arco en cero. Inicia en el once ideal. Muy bien. Seguimos esta vez por el sector izquierdo y empezamos con los laterales. Vicente, voy contigo. Qué injusto. Qué injusto. El mejor arquero lejos de la fecha fue Romero. Me persigno. Yair Céspedes, espero que esté. Vamos con Céspedes en imágenes. 76.5, su previsión, el pase. Fue un lateral volante que siempre trepó el ataque. Lo vemos ahí, trepando por izquierda, con polar y cero en zona fuerte. Lo tuvo a mal traer a Villamarín. Lo volvió loco en Juliaca a Villamarín. Dos pases claves en el partido, que no anotaron sus compañeros los goles. Seis balones en largo. Estamos hablando de pases largos también. Ganó, y esto es importante, a ver si la producción... Ahí lo tiene ahí anotado. Si la producción lo maneja para darle el triunfo a Céspedes. De nueve duelos, disputados ganó los nueve. Ganó el 100% de los duelos disputados. Y eso también, señores, se tiene que marcar. Y además, cuatro quites en el partido, lo hacen a Céspedes, el mejor lateral izquierdo de la fecha. Muy bien. A ver, Maxi, voy contigo. ¿Contra quién tiene que competir Céspedes? Otro lateral de altura en esta oportunidad, que fue triunfo, que es este señor, Ayrton Quintana. Joven de 21 años, que además, además, dio una asistencia, ¿no? Porque su equipo ganó, goleó, buen triunfo de la gente de Cienciano sobre el Bois, y Ayrton Quintana dio una asistencia de gol. Entonces, me parece que esa información es muy relevante, porque cerró defensivamente muy bien, y además tuvo la oportunidad de cuando pasar al ataque, y que pasa seguido al ataque además, lo hace con mucho criterio. Con tanto criterio que termina dando una asistencia para lo que fue la goleada de la gente de Cienciano. Bueno, parece que no hay mucho más argumento para aportar del buen momento que vive Ayrton Quintana. Lateral izquierdo de Cienciano del Cusco, hay que seguirlo. 21 años tiene Quintana. Ojito, ojito. 21 años. Muy bien. El mismo ha dicho que no tiene muchos argumentos. Señor director, vamos con la decisión. ¡Pepes! El mejor lateral izquierdo está a jornada número 7 de la Liga 1 de Exxon. ¡Ay, Ayrton Quintana! ¡No! Ayrton Quintana del plantel de Cienciano del Cusco. Y vamos ahora con los centrales. Tremendo robo. Central por izquierda, Vicente. Tremendo robo. Vamos, vamos, seguimos con el debate. Dios mío, que aprendan de fútbol. Nicolás Oliveira de Manucci. Acá sí se parecen algo a mi contrincante porque es un juego rústico, pero cumplió su función defensiva. Siete despejes. Entonces, van a valorar seguramente los goles del que quiere elegir mi contrincante, un gol. Empieza a escoilear. Pero creo que defensivamente hay que valorar lo que hace, sobre todo en los despejes. Excelente juego aéreo. Si ayer gana Manucci, más allá de la habilidad de Celi, de lo que hizo Relly Fernández u otros jugadores, creo que hay que valorar defensivamente a Nicolás Oliveira. Ganó tres duelos aéreos. De duelos disputados por abajo, ganó cuatro. O sea, tiene muy buenos números defensivos y creo que tiene que ser el central izquierdo de la fecha. Muy bien. Maxi, a ver, vamos contigo. El rústico. No, voy a ir con otro hombre de un equipo de altura que consiguió un triunfazo también el día de ayer. Uno de los partidos de la fecha, siete goles. Es Hugo Ángeles, ¿no? Que juega en esta línea de cinco que tiene la gente de Sport Guancayo. Que juega de central por izquierda. Y lo hace muy bien. Y encima termina marcando un golazo. Porque aparte tiene una dificultad técnica importante. Le pega como viene a la pelota que viene cayendo ante la duda de muchos defensores. En un campo sintético, además, ¿no? He visto a muchos jugadores cerrar goles en esa misma situación. Lo de Hugo Ángeles me parece importantísimo. Se viene consolidando, además, en el equipo del profe Decio. Viene agarrando titularato. Y vuelve a meter a Sport Guancayo de arriba en la pelea, ¿no? Sport Guancayo gana, suma 15 puntos. Y me parece que lo de Hugo Ángeles con el gol es muy destacado como central izquierdo de la fecha. Muy bien. A ver, vamos entonces con la decisión, señor director. Para elegir a continuación al mejor defensa central por izquierda de la jornada 7. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! Que volvió a sumar 3 puntos en esta jornada. Vamos a continuación con la pareja de centrales. Sentó el por derecha. Ni se lo esperaba la producción ni foto tenía preparada. Tranquilidad. Vamos, sentó el por derecha a Vicente. No se pique, ¿eh? Renzo Garcés. Creo que hay que valorar el trabajo del jugador que alguna vez fue seleccionado por Gareca. También, acá tenemos que ver el tema de los despejes. Siete despejes, al igual que Olivera, cumple su chamba defensiva. Garcés bloqueó un remate. Intersectó cinco pases del rival. Estamos hablando entonces que en dos de los ganados de cuatro ganó dos. Vemos un poco su promedio de posesión, en todo caso de pase. 77% de precisión el pase. Y ocho balones largos bien jugados. O sea, te da salida con el pase largo Garcés. Es el hombre importante. El otro día hizo línea de tres, Vallejo. Y te da el pase de salida. Y además contribuyó bien en la parte defensiva. Muy bien. Maxi, voy contigo. El mejor defensa central por derecha. Y voy a ir con un compañero del mismo equipo de Renzo Garcés. Porque recordemos, Vallejo juega con línea de cinco. El que juega de central por derecha, en este caso, termina siendo Carlos Ascues. Que además de una buena labor defensiva, Chemo lo está utilizando central y hace varios partidos para complementar esa línea de cinco. Interesante. Que utilizó tanto el año pasado. Y que en esta oportunidad le dio la asistencia de gol a Royo. Porque ese gol que estamos viendo, esa asistencia de Carlos Ascues, que termina dando una asistencia como si fuese un nueve, de espaldas. Termina rebotando de primera para el compañero que viene de frente, le pega a Royo y terminaba siendo el 1-0. Jugada que inició Renzo Garcés, pero ¿quién dio la asistencia a Carlos Ascues? ¿Quién dio la asistencia a Carlos Ascues? ¿Quién dio la asistencia a Carlos Ascues? Esa es la estadística asistencia de Carlos Ascues, que me parece que tiene que estar en el once ideal de esta fecha y que Chemo le está dando la confianza para que juegue de central. Este es un debate inédito, porque fue en una posición dos jugadores del mismo equipo, señores. Así que vamos a ir con la decisión a continuación. El mejor defensa central por derecha es... ¡Vamos! ¡Gracés! ¡Bien! ¡Gracés, Garcés! ¡Como sabe la producción de fútbol ahora! ¡Gracias! ¡Gracias, Garcés! ¡Gracias, Garcés! ¡Gracias, Garcés! ¡Gracias, Garcés! ¡Gracias, Garcés! A ver, lateral derecho de esta fecha, Vicente, para ti, ¿quién tiene que estar? Acá lo volteamos. Josué Estrada, el lateral derecho de Cienciano. Las estadísticas no le están marcando el tema de una posible asistencia de gol porque el balón al final se ensució un poquito en un defensa de Bois. Pero para mí, uno de los centros para el gol de Carando por derecha, desde mi punto de vista, es casi una asistencia de gol de Josué Estrada. Además, hay un penal que él genera con un centro, una mano de retería, que no le cobran a favor. O sea, muy importante cuando pasa el ataque. Y que un lateral tenga el promedio del 84.8% en el prisión del pase es, para mí, clave. Tiene, además, cinco centros en el partido, tres pases claves que sus compañeros no convirtieron en gol, dos regates, dos jugadas con habilidad para regatear en campo rival, y además ganó tres duelos en el partido. Tiene que estar... ¡Sí! ¡Sí, sí! La vez pasada me lo bajaron del coche, Estrada. Esta vez tiene que estar Estrada en el once ideal. Muy bien, Maxi. Voy contigo el mejor lateral derecho. Nuevamente voy a ir con un hombre de la Universidad, César Vallejo. En este caso, Stalin Morillo, ¿no? O Eric Morillo, ¿no? Eric Stalin Morillo. Bueno, ahí está. Eric Morillo finalmente decidió que sea la producción. Y la verdad que se está pareciendo mucho al Morillo que apareció en el 2020, dando muchas asistencias, jugando en esa línea de cinco. Dio una asistencia, decía Vicente recién. A Estrada no se la consideraron. Bueno, sí, a Morillo sí se la consideraron. Espero que la producción sepa identificar algunos ítems que hay que considerar a la hora de elegir un futbolista. Y en este caso me parece que Eric Morillo tiene que estar siempre proyectándose al ataque, siempre siendo profundo. ¿Hay una jugada que cerra un gol Jairo Vélez? Sí. Me parece que es esta. Hay una jugada que cerra un gol Jairo Vélez, que él inicia la jugada y una pared se mete y después Jairo Vélez termina quitándole la posibilidad del gol a Morillo, que me parece que jugó un partido excepcional. Muy bien, ya sabe la producción. Ítems, señores. Por favor. Ítems. ¡Estrada! Vamos con la decisión. Sé que Estrada es amigo del producto. A todos le estamos en la zona defensiva. El mejor lateral derecho de esta jornada. Vamos. ¡Bien! ¡Estrada! Es amigo del productor y se nota. Ingresa en el once ideal. Muy bien. ¡Bien! Hasta aquí completamos la zona defensiva. Es amigo del productor y se nota. Se nota. Es casi vergonzoso lo de la producción. Vamos, a ver, vamos a la pausa. Regresamos con más debate. Va ganando tu papá. Papá de duro. Alarmas Berisur, ¿en qué lo puedo ayudar? Me gustaría instalar una alarma monitoreada en mi casa. ¿Usted ha sufrido algún robo? Ya han ocurrido robos en mi urbanización y quiero dejar mi casa más protegida. Enviaremos un especialista a Berisur lo más pronto a su casa y él instalará su alarma hoy mismo. ¡Perfecto! Ahora con la nueva alarma cero visión, somos capaces de impedir la visibilidad del ladrón. Porque no se puede robar lo que no se puede ver. Calcula online en berisur.pe o llama al 0800-188-20. Bruno Ginocchio, Julián Fernández y Eduardo Malasquez te presentan Zona Fútbol. Una visión completa del fútbol y sus protagonistas. Cámaras exclusivas a ras de cancha. Datos y resúmenes de cada partido de la Liga 1 Betson. Lo mejor de las ligas más importantes del mundo. Y la actuación de nuestros compatriotas en el fútbol internacional. Zona Fútbol. Todos los domingos. Y solo por Gol Perú. El canal del fútbol. Para estar informado sobre lo que está pasando en el mundo del fútbol. Olvídate de tantos apping. Goles, entrevistas, presentaciones. Todo sobre la Liga 1 Betson. Y un repaso por las redes sociales de tus jugadores y clubes favoritos. En un solo lugar. Gol Perú Noticias. De lunes a viernes en dos ediciones a las 12 y 7 pm. Por Gol Perú. El canal del fútbol. Vicente ya está bailando porque se siente ganador. Si ustedes supieron lo que pasa en la pausa comercial. Dios mío. Ahora vamos. Medio centro, izquierdo de la fecha 7. Vicente, voy contigo. Marco Yuya en un sistema inédito del entrenador Tecio. Que juega con tres líneas de tres y un punta. El medio central hacia la izquierda de esa segunda línea de tres del equipo de Sport Guancayo. Lo está utilizando a Marcos Yuya. Tiene, a Maxito le gusta. Ahí está. Una asistencia de gol para Hugo Ángeles. 81.5. Su promedio de precisión. El pase es muy alto. 40 pases hizo en el partido. Para que vean la relevancia que tuvo en el juego Marcos Yuya. Tres pases claves. Sus compañeros por ahí desperdiciaron algunas opciones de gol. Y en pases largos, de 11 pases largos, acertó en 9. Más del 75% de aciertos. Pateó a puerta dos veces. Tiene un remate desviado, un remate bloqueado. Y ganó cinco duelos en el partido. Con estos números no puede quedar fuera Marcos Yuya. El talento en la mitad de la cancha es por Guancayo. Muy bien. Presiento que aquí el debate va a ser interesante. Max, voy contigo. ¿Cuál es la opción? El hombre clave de Binacional en el triunfo el otro día contra el universitario para mí y el capitán. Además, Edson Aubert. Que fue el que manejó los hilos en Binacional. En un Binacional que en algún momento se le complicó el partido. Fue un buen partido de universitario de deportes. No encontró ampliar la ventaja. Le costó muchísimo encontrar el 1-0. Pero Edson Aubert fue el encargado de todos los balones. De hacer jugar a Binacional. La manija de Binacional el otro día terminó siendo Edson Aubert. Con un par de remates, aparte de larga distancia. Que pasaron muy cerca del arco de Romero. Alguna atajada de Romero importante también fue producto de remate de Edson Aubert. Y me parece que con lo que significó, por supuesto, con un 74, 75, 74% de precisión en los pases. Me parece que termina siendo el futbolista más importante para el triunfo de Binacional. El otro día, frente a Universitario de Deportes, el capitán. El número 7 de Binacional. ¿Sabes por qué no debe estar en el once ideal? A ver, rapidísimo. Porque debió ser expulsado porque está faltando contra él. Debió, debió, debió ser expulsado. Muy mal, debió. Vamos con la decisión. ¿Quién es el mejor mediocentro por izquierda de la fecha 7? Yuya. Vamos. Yuya. ¡Eso no! ¡No! ¡No! Despertó la producción. ¡Yo en medio! Muy bien, seguimos. El mediocentro por derecha. Se despertó la producción. Vicente, vamos con el mediocentro por derecha. ¿Cómo lo vas a dejar a Yuya? Discúlpalos, Yuya. No sabes de fútbol. A ver, Frank, hiciste. Medio Central Derecho de la Universidad César Vallejo. Piden asistencia. Uno de los medios centrales de Vallejo también tuvo una asistencia de gol. Y acá quiero que la producción reflexione. Un jugador con 38 pases y que su promedio de precisión, el pase, sea, ahí está, 95%, no puede quedar fuera de un once ideal. Además, ganó nueve duelos, que eso es importante. Hay cinco de nueve duelos ganó, más del 50%. Y de balones en largo, de pases largos de Isique, de siete pases largos, seis fueron efectivos. Seis fueron buenos, completados. Con lo cual, con estos números, no los puedes dejar fuera a Frank Isique del once ideal. Yo no entiendo. Primero dice que sí saben, después ahora les pide que reflexionen. Sí, sí, porque puede equivocarse. Hay que hacerle una corrupción al señor Vicente Cineleo, que tanto sabe de números, no tiene una asistencia, Isique, en el partido. Sí, tiene. ¿Hice el partido? No hay ninguna asistencia de gol, Isique. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué es lo que se llama? Tiene una asistencia. Voy a ir en esta oportunidad con, para mí, uno de los goles de la jornada. El autor de uno de los goles de la jornada, que es justamente el señor Adrián Azquez, que viene jugando muy bien, además. Viene jugando muy bien, zurdo él. Este es el gol. Una muy buena jugada de entre Rodríguez o Velary se la deja servida para que Adrián Azquez termine marcando. Así, además, un segundo tanto en este inicio de temporada que tiene a Deportivo Municipal, hoy como líder. Y Azquez cada vez se afianza más en esa posición. Tiene recorrido para adelante, para atrás. Tiene remate de larga distancia. Me parece que lo de Adrián Azquez pasa a ser muy importante en Deportivo Municipal, hasta el punto de decirte que, para mí, es indiscutido hoy en Deportivo Municipal. Y en esta fecha, en el once ideal, tiene que estar el joven Adrián Azquez. ¿Qué consejos le dará el tío, no, Carlos Azquez? Sí, que bueno, que yo estaré en el once. Ojalá que les dé vueltos consejos. A ver, no, parece que son buenos, porque hemos tenido la oportunidad de charlar con Adrián Azquez. Se desapareció en el segundo tiempo. A ver, señor director, vamos con usted. Y sí, que fue más regular. Con la decisión para elegir al mediocentro derecho a Adrián Azquez, de Deportivo Municipal. Muy bien. Me volteó el partido con trampa. Me volteó el volante ofensivo por izquierda. Vicente, voy contigo. A ver, si consideran las asistencias, por favor. Una asistencia de gol tuvo, ahí está, el desborde de Morales para la asistencia de gol de Carlitos Rojas, que está haciendo un buen campeonato también. Morales, dos tiros desviados. A ver, un extremo por izquierda que tenga el promedio de precisión en el pase. No entiendan acá todavía lo que digo en el promedio de precisión en el pase. 89.5 no puede estar fuera de un once ideal. Además, tres pases claves en el partido, centró seis veces, o sea, desborda y centra, uno fue gol, y generó, además del gol de Ross, una gran ocasión que lo convirtió en sus compañeros. Con estos números, Daniel Morales tiene que estar de Sport, Huancayo, en el equipo de Ezeo también, en el once ideal. Muy bien. A ver, Maxi, para ti, ¿quién tiene que hacerle la competencia Morales? Otro hombre deportivo municipal, que para mí fue muy importante, que es Alexis Rodríguez, que inicia, de hecho, la jugada del gol, que estábamos viendo hace un ratito, Adriana Asquez, es el que termina ganando por la banda, termina poniendo un muy buen pase para Ovelar, y me parece que es importantísimo, ¿no? Es de esos volantes extremos, si se quiere, picante. De 12 duelos ganó 7, o sea, más del 50%, en el uno contra uno, en los últimos metros de la cancha, me parece que eso es muy importante. Tuvo algún remate que pasó desviado, pero me parece que lo de Alexis Rodríguez viene siendo muy importante. El primo de Maxi, además, es el primo de Maxi Rodríguez. El Maxi es bueno, no es mi primo, evidentemente no es mi primo, porque juega bien al fútbol, pero la verdad que lo de Alexis Rodríguez viene siendo muy importante en deportivo municipal, empieza a encontrar regularidad, y fue el que inició la jugada de, para mí, el gol de la fecha. Muy bien. Ahí está, tenemos los argumentos y vamos con la decisión. ¿Quién es el mejor volante ofensivo por izquierda? Vamos. Daniel López, del campeón de Sport Huancayo. Muy bien, seguimos con el debate y vamos con el mejor enganche, el mejor media punta, y aquí creo que es un jugador indiscutido de esta fecha. ¿Es así, Vicente? Sí, Yuriel Sely, que esperemos que mantenga esta regularidad, que se dedique solamente a jugar. Es verdad que falló el penal, pero supo revertir la situación ganando el rebote. Él es zurdo, convierte el penal de derecha. Dos goles, sus dos primeros goles en la Liga 1, Bexon, que se transmite por gol Perú. Una asistencia de gol de una gran jugada de contraataque para el gol de Núñez. Él asiste a Núñez y en esta jugada disputa el balón con Aranda, le gana el balón con Aranda, fricción. O sea, él comienza la jugada y cuando temporiza a Rivera para devolver la pared, define la jugada. O sea, con estos números, dos pases claves, además una gran ocasión de gol creada. Fue de los jugadores que más remató a puerta. Sí. Cuatro remates a puerta directos de este jugador Sely y ganó la mitad de los duelos que disputó. De 12 duelos ganó seis y además también juego aéreo. De siete pelotas en juego aéreo ganó cinco. Con estos números tiene que estar en el once ideal y está. Muy buenos números a Yuriel Sely, partidazo ahí el de Manucci, que va recuperando el paso de a poco. Entramos al terreno de los indiscutidos de la fecha. Y el primer indiscutido de la fecha termina siendo justamente Yuriel Sely, como bien decía Vicente, con un gran partido, con dos goles, con una asistencia, que significa además el segundo triunfo consecutivo para Manucci, que había iniciado muy mal y que ahora trata de mejorar. Y me parece que este es el Yuriel Sely que fue a buscar Manucci, el que fue a buscar de Cantolao. Y este es el que necesita Manucci de cara al resto de la temporada, un futbolista más joven, con mucha proyección. Y que ojalá mantenga este nivel porque es un futbolista, creo, por lo menos a mi entender, con la proyección que tiene en algún momento hasta convocable. De hecho, alguna oportunidad lo ha convocado Ricardo Darek, algún microciclo. Así que es importantísimo que Yuriel Sely siga jugando en este nivel. Muy bien, entonces, por todas estas razones, Yuriel Sely es el jugador indiscutido, el primero de esta fecha número 7, y por supuesto, ingresa al once ideal de la jornada, el jugador del Carlos Manucci. Muy bien, seguimos. Volante ofensivo por derecha, Vicente. Segundo indiscutido. Segundo indiscutido. El jugador de Panamá es Agnel Arroyo. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios. ¿Por qué? Porque uno lo discutía de titular en Vallejo. Y sin embargo, el hombre se recuperó el último sábado, anotó dos goles. Este es un buen gol, le pega de media distancia y vemos que Ascuel le da la asistencia, le pega de afuera. Arroyo, dos tiros a puerta, directos, los dos fueron goles, un tiro desviado. Además, le bloquearon un remate y acá estos números creo que hay que apuntarlos. Tuvo precisión en el pase, 83.3, es alto para un extremo derecho. Y además, estos números me gustan más, ganó de cinco duelos aéreos, tres, más del 50%. Y despejó cuatro balones, siendo delantero, seguramente en faceta defensiva, en balón detenido, despejó cuatro balones y tuvo un quinto. O sea, creo que Arroyo, más allá del doblete, hizo una gran chamba por la Vallejo. Me gusta que dos jugadores de equipos trujillanos sean los indiscutidos de la fecha, debo decir, máximo. Está, obviamente, otro de los indiscutidos en este terreno de los indiscutidos de la jornada. Está, obviamente, Abdiel Arroyo, que, como bien decía Vicente, marca sus primeros dos goles. Marca sus primeros dos goles. Creo que tiene que ver también mucho con la presencia de Jorle Xmena, que lo libera un poquito, que le hace encontrar espacio. Fue la figura, incluso, del partido, Abdiel Arroyo. Y me parece que eso es importante. Con recorrido por fuera, mucha velocidad y gran saltabilidad, gran saltabilidad tiene Abdiel Arroyo. Es importante para el equipo de Chemo que los hombres de arriba empiecen a marcar. De hecho, terminan siendo, en esta oportunidad, los que terminan dándole o abriendo el triunfo. Porque marcan dos goles a Abdiel Arroyo y el otro, Osnar Noronha. Que los delanteros de Vallejo se encuentren con el gol y que lo haga justamente el refuerzo extranjero indiscutido de esta fecha, Arroyo. Muy bien, el segundo indiscutido, señores, de la fecha 7, Amiel Arroyo, del plantel de la César Vallejo, ingresa al 11 ideal. Muy bien, nos vamos rapidísimo a la pausa comercial. Volvemos para definir al mejor delantero de la fecha. Hola, compadre. Te preguntarás, ¿qué hago aquí? Más vale tarde que nunca. Perdón. Veneto Forte, para los que dejan todo en la cancha. Yo no te lo voy a regalar, ¿eh? Pílenle tu farmacia o botica más cercana. Confianza de siempre. Ellas respiran fútbol las 24 horas del día. Ellas analizan, discuten y polemizan. Porque aquí siempre decimos, ¡Viva fútbol! Alexandra del Solar, Ana Lucía Rodríguez y Nair Aliaga nos invitan a su espacio de conversación, donde el deporte rey es el gran protagonista. Todo el fútbol nacional e internacional, las entrevistas y el mejor debate están aquí. ¡Viva fútbol! Los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche y solo por Gol, Perú, el canal del fútbol. No te pierdas la entrevista. Todos los lunes, miércoles y viernes. Y solo por Gol, Perú, el canal del fútbol. Muy bien, y regresamos para conocer al mejor delantero de esta fecha 7 y me dicen que es otro jugador indiscutido. Sí, es indiscutido, pero igual hay que pedirle una cierta disculpa a Cuesta por el sistema que solamente hemos puesto un punta. Va Carando porque marcó dos goles. Cada vez que entra Carando hace doblete. Entonces es mejor que esté en la banca esperando su turno porque cada vez que encuentre un equipo desgastado en el Cusco te mete dos goles. Entonces, que Urán Riz empiece y que Carando termine. 26 minutos le bastaron a Danilo Carando para hacer el indiscutido de la fecha. Dos goles de dos tiros a puerta, dos directos fueron goles y además un tiro desviado. Fíjate que hace un gol con el pie y el otro lo va a hacer de cabeza. O sea, son las dos virtudes que tiene. O sea, no solamente es un finalizador con el juego aéreo que vamos a ver acá, que tiene una gran técnica para desbarcarse del amigo de Rentería y agrégale que en el otro gol lo hace con el pie. O sea, es importante su capacidad goleadora de Carando. Danilo Carando que ha dejado evidencia de las terribles falencias que tiene Boyce a nivel defensivo. La verdad que sí, pero su lugar en el mundo es Cusco. ¿No? Recordemos Juan Real Garcilaso, después Cusco Fútbol Club, ahora el Cienciano. Y siempre que juega en altura, Danilo Carando rinde. Hace goles y por eso lo llevó Cienciano, lo sabe muy bien a Meri. Como decía Vicente, 26 minutos, dos goles, me parece que son números muy importantes. De taco, ¿no? Y que además en este gol, que es un lindo gol porque es de taco, más allá que se ensucia un poco la jugada, ¿cómo no se deja llevar únicamente por la pelota? ¿Cómo le espera la pelota? ¿Cómo le da el tiempo para retroceder, dar un pasito para atrás y meter el taconazo? Hay algunos que hubiesen tratado de controlarla. Bueno, Carando sabe que ahí el delantero tiene que definir. En el área chica termina definiendo y después el desmarque del segundo gol, ¿cómo lo pierde Rentería? Es por el movimiento que hace Carando y aparece absolutamente solo. Muy bien. Tiene que estar en el segundo. Entonces, el otro indiscutido de la jornada es Danilo Carando, el mejor delantero. Y aquí me informa que quedan 4-4. Así que es un empate, señores. Por favor, no se me vayan a pelear. Vamos con el once de al de la fecha con Enríquez en el arco. En la línea defensiva arrancamos por el sector izquierdo. Quintana de Cienciano, Oliveira de Manucci, Garcés de Vallejo y Estrada nuevamente de Cienciano. Quedó bonita la volante. Asco Esauber, que tiene bastante fútbol. Arroyo, Selly, Morales, los medios ofensivos de la fecha. Y, por supuesto, Danilo Carando como el mejor delantero. Otro de los indiscutidos de esta jornada. Muy bien. Y ahora es momento de ver el mejor gol de esta jornada, el número 7. Lo pedí en el partido cuando me tocó comentar. Hubo dos goles igual. Este era uno de los goles de la fecha. Porque fue una jugada que se arma desde el fondo del campo. O sea, es la idea de Silici de que la pelota pase por los defensores. Cuando hay un quite, pase por los medios, termine definiendo. En esta vez no la define Ovelar, porque Ovelar es el que la asiste. Acá Rodríguez tiene un gran cambio de ritmo sobre Rostain. Pero miren, Asco es como va a acompañar. Es verdad que Ovelar se jala la marca de Franco. Y ese espacio que deja Franco lo ocupa muy bien Asco para definir en primera. Golazo. Así es. Muy bien. Y el jugador de la fecha 7, ¿quién es? Yuriel Celi termina siendo elegido entonces el jugador de la jornada número 7. Marcando los goles, dando una asistencia de los indiscutidos del programa. Y termina llevándose entonces el galardón de ser el jugador de la fecha número 7 de la Liga 1 de Edson. Este es el Yuriel Celi que necesitamos ver. Este es el Yuriel Celi que necesita Manucci. Y este es el Yuriel Celi que en algún momento fue goceado para Racing, para San Pablo. En algún momento se habló que se iba a jugar en el Perú. Pero se quedó en el Perú. Se quedó en el Perú. Muy bien. Pero él tiene que reflexionar de acá. Seguramente. Disciplinarse para ser un gran jugador. Que siga en ese buen momento es lo que todos deseamos. Aquí llegamos al final del 11 de Edal. Ha sido un empate. La producción me dijo empate entre Perú y Uruguay calentando por supuesto parte de la selección. Ha sido un empate, señores. Nos despedimos con ellos. Que estén bien. Hasta la próxima semana. Canal exclusivo de Movistar TV